Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de runway. Ya tenía rato que no les había hecho y creo que tenemos uno. En la descripción les voy a dejar el link. Y muchachas, estas prendas me encantaron. La verdad ya les traía ganitas a muchas de estas prendas que espero y les guste. Yo estoy encantada con la calidad, déjenme decirles. Este es uno de los sets que es de ahí. Sí, ordené los colores que había. Creo que este es café, nu, blanco y negro. La verdad son tonos súper básicos y aparte ahorita con el clima como que es lo que se antoja usar. Yo en lo personal ando bien cómoda en esto y se está usando mucho. Entonces les digo, están económicos y la calidad la verdad me quedé sorprendida porque sí están bien suavecitos. Me los voy a estar midiendo para que vean cómo yo los combinaría y todo. Y tenemos un código de descuento aquí, ya los voy a dejar en pantalla para que lo utilice. Si quieren hacer sus compras, igual en la descripción les voy a dejar los enlaces de estas prendas que estoy mostrándoles este día. Muchachas, de verdad que cada vez siento que van mejorando las prendas. Yo les voy a ir hablando sobre el material y todo a lo largo del video. Pero sí, este es el primero y me tiene encantada. Lo puedes igual mezclar con diferentes prendas. Me gusta que tiene bolsas, el pantalón, que eso ayuda bastante. Creo que de talla me fui una talla arriba en todas las prendas esta ocasión. Igual ahí tiene las medidas, tú puedes medirte y ver cuál sería la talla que te va mejor a ti. Pues sí, la verdad no me tarda tanto en llegar. Igual estas prendas me las enviaron, pero cuando yo he hecho la orden con mi bolsillo me tardan una semana, ocho días. A lo mejor estos días se están tardando más el correo, pero pues es por los días festivos que toda la gente está comprando, mandando y a lo mejor puede tardarse un poquito más. Pero de ahí en más, yo feliz de la vida siempre ordeno de esta tienda también. Así que vamos a comenzar. Ok, este es el set que estoy usando ahorita y me encanta poder usarlo con tenis. Se ve muy padre, les digo, súper cómodo. La verdad a mí me encanta este tipo de prendas. Se ven chic y como si quieres traer un chongo, guandajillo o arreglarte tu pelo, ya te ves más como para salir. Y estos tenis me encantan siempre usarlos con este tipo de prendas. Voy a medir los otros colores para que vean cómo se ven. Ok, muchachas, antes de medirme los otros quise ver más o menos cómo se viera como con uno de estos sacos, con tenis. Les digo, se ve súper padre. Se está usando mucho así, con una bolsita. Estás lista, estás calientita y estás súper cómoda. Y aparte, les digo, se está usando bastante. Bueno, ven que les digo que ordené de diferentes colores. Entonces, es el mismo estilo totalmente y dice que este es talla L. Entonces, como referencia, estas vendrían siendo tallas L. Y el pantalón sí queda algo flojito, pero está cómodo. Los voy a medir para que vean. Ok, este es el set negro que me encanta. Lo estoy combinando con estos tenis amarillos. Que, no sé, siento que se ve padre. Y la bolsita blanca, tengo acá las cosas que estoy mirando. Están verdaderamente suaves. Les puedo decir que la calidad no se siente como si fuera de wrong way. Siento que está bien diferente, miren. La bolsa. Esto es la parte de aquí. Tiene nada más aquí de adorno, no. Esto no jala. Miren, este es el rosa. El rosa. El blanco que lo combiné con rosado. Siento que se ve bonito. Igual la bolsa cruzadita. Siento que combina bien con los tenis también. No sé, siento que el blanco es muy tierno, limpio. Y el... Igual lo puedes combinar con negro, con beige, con el color que tú quieras. Pero siento que con este rosadito se ve bien. Igual la bolsa. La verdad, este set sí se los recomiendo. Me gustó mucho. La parte de abajo viene floja. Pero quiero enseñarles lo que yo hice. Viene así. Igual no se ve mal, pero yo prefiero esta pierna. Y lo único que hice es lo doblé hacia adentro. Este es otro. Es un poco diferente. No es del mismo. Y este, el cinturón, se estira. Se estira y se ajusta. Y los otros no. Los otros nada más tienen la tirita de adorno. Pero este sí se ajusta y se estira. Me gusta el color. No es ni negro, no es azul. O sea, es un color padre. También me lo voy a estar midiendo. Muchachas, creo que este es de mi favorito. El color. Creo que este viene más ajustado. Y, pero no apretado. O sea, está flojito. Pero otra vez les digo que estas cintas sí se pueden ajustar. Y igual la bolsa que me encanta. Y este sí de las piernas, más bien de abajo, viene como más ajustadito. Viene algo grueso. Entonces sí, me gusta. Trae aquí algo escrito. Y este sí me encantó. Los dos, todos me encantaron. Pero siento que este me gustó más el fit. O a lo mejor este lo ordené más pequeño. Me voy a fijar y ahorita les digo. Pero sí, este sí me gustó mucho. Lo acompañé con blanco. Muchachas, esta chamarra también es de ahí. Apenas me llegó. Y no sé si han visto, pero se están usando muchísimo estos estilos. Así como grandes, como puffy. Me gusta que tienen bolsas. Para mí eso es bien importante. Porque metes el teléfono, cualquier cosa que necesites. Las llaves a ir a la mano. Y el color me encanta. Creo que tienen diferentes colores y están interesadas. Pero sí, me gustó mucho. Y el cierre lo puedes subir hasta arriba. Depende como te guste. Las mangas, el largo, muy bien. Y sí, me gustó. Esta parte de aquí lo puedes ajustar como si quieres que se vea como más apretadita aquí. Yo no sé dónde viven ustedes, pero donde yo vivo está súper frío ahorita. Y estas chamarritas me vienen bien. También porque no están nada incómodas. Están bien. Esta está más delgadita que la otra. Y no sé, está calientita. Las mangas otra vez me gusta que no están tan cortas. Y es el mismo estilo. Nada más que está así y no trae bolsas. Pero el color, saben como estos colores creo que no tenían nada así. Pero me gusta mucho, mucho, mucho. Les digo, se están usando bastante y se van a seguir usando. Son como las que se estaban usando hace un tiempo que las bumper jacket, que les llaman. Un poquito, un pelito diferente. Como estas traen como agarradito, ¿saben? Y eso es lo único diferente que tienen. Pero me gusta. Ok, esta es otra chamarrita parecida, pero esta es crop top. Es una chamarrita crop. Como viene más corta que lo normal o que las otras. Otra vez la manga me encanta. Esta la tienen en diferentes colores, muchachas. La tienen en beige, en negro, claro, blanco. Como unos siete colores diferentes. A mí me gustó este. No tenía algo parecido así rojo como esto. No es rojo, es como un rojo quemado, ¿no? Y me gustó bastante. Igual con este outfit se ve bien. No sé, siento que resalta el color. Y no creo que se ve mal. Bien así de atrás. Ok, muchachas. Tengo este otro set que yo nomás lo planché y me lo puse. Este, pero me encanta el color. Este verdecito. Siento que se está usando mucho. Y pues es un pantalón flojito, apretadito de abajo, con bolsas. Me gusta el detalle que tienen letras aquí. Siento que ya lo hace ver como que se tomaron más el tiempo, ¿no? Viene bien flojo de arriba, pero me gusta el color. A lo mejor combinaría con algo diferente, con otro pants. En la parte de abajo, a lo mejor con unas mallas negras. Igual así junto se ve bien. Siento que el pants es el que me queda más flojito. Pero me gusta. Me gusta el color y este diseño de aquí. Como, no sé qué es. Es como una cara, ¿no? Ok, yo puro sets, ¿no? Pero, muchachas, me encantan estas prendas. Y quiero compartirlas con ustedes porque están súper baratas. Y les digo, la calidad me ha sorprendido. Este es como un tipo playerita, pero viene con su biker short. Que en lo personal me encanta. Y aparte, miren, está algo... El color, lo amé. Pero está algo larguita para que te tape. Entonces, ya nada más como si lo quieres acompañar como con una bolsita así. Que se vea más nice. Tu maquillaje hecho. Como que de estar tan casual como que lo hace ver más arregladito, no. Y los tenis. Estos tenis me encantan. Siento que combina bien. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y siento que este color va bien con mi tono de pelo ahorita. Y con el color Oregon. Estoy bien loquilla y vi esta chamarra y la tuve que agarrar. Me gustó como para unas fotos. Pero aparte está bien calientita. Y es como... Otra vez el bumper jacket. Pero viene media crop. Media crop. Media cortadita aquí a la cintura. Pero la calidad, muchachas. De verdad, esta me encantó. El material se siente bien bonito. Miren por dentro. Ok, este outfit no pensé que me fuera a gustar tanto. Pero miren que hermoso se ve. Es este suéter oversize. Está bastante grande, miren. O sea, está bien, bien grande. Pero te lo metes adentro. Adentro de la mallita. Déjenme lo acomodo otra vez. Ok, te lo acomodas de aquí. Como esto que llegue adentro de tu pantalón. Queda como un pico aquí porque está bastante amplio. Y aparte creo que lo agarré bien grande. Entonces, con un biker shirt también. Esta bolsa que me encanta aquí. Y pues bien amplio, les digo. Cómodo. Yo me encanta la acomodidad ante todo. Pero que se vea bonito. O sea, que nos veamos cómodas. Pero no tan guandajas, ¿no? Como si traes tu pelo arregladito. O bien peinadita. Un poquito de maquillaje. Como que ya cambia la cosa. Ya te ves más arregladita. El mismo short y tenis. Y es toro, dijo la vaca. Así de fácil. Y se ve bien padre. La verdad me gusta. Miren muchachas. Traté de recrear más o menos el mismo outfit. Con diferentes prendas. Pero este es más como... Más grunge. Creo que así se llama el estilo. También es un suéter bien, bien amplio. Que dice... No, gracias. Bien flojito. Con sus bolsas aquí, su cangurera. Y creí que se iba a ver bien con este biker short. Que es de piel falsa. Es de plástico, básicamente. Sí, siento que le da un estilo padre. Y con estos tenis. Como para darle un poco de color. Y variarle. Estos son de mis tenis favoritos. Este... Casi no me los pongo por eso. A que no se me acabe. No se crean. Siento que le da color, ¿no? Y me lo quise combinar con esa gorrita. Pero creo que... No, no me queda. A lo mejor un gorro negro se viera mejor. Pero sí. Allí en Runway hay una gran variedad de suéteres así bien amplios. Miren. Así se ve. O sea, está grande. Para las que les gustan así de... De larga las mangas. Está padrísimo. A lo mejor lo usaría con una mochilita en la espalda. Pienso que se viera padre. Pero sí, este es mi outfit que me... Ok, como yo creo ya muchas de ustedes dicen o están como yo que... No, este año ahora sí me voy a poner las pilas. Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí voy a bajar de peso. Bueno, para motivarme ordené estos sets de... De Runway. O sea, tienen ropa padre para hacer ejercicio. Nunca he ordenado de ahí ropa para hacer ejercicio. Simplemente ropa como cómoda. Ordené este set gris que me lo voy a estar midiendo. Este otro negro. Pero que la verdad están bien económicos muchachas. Y se ve que la calidad es buena. O sea, están súper gruesos. Y creo que eso es importante a la hora de estarte agachando. Y hacer ejercicio. Miren, es como un tipo fajita. Traen su raya. Y eso es lo que me gusta. Que traigan raya. Porque mucha ropa no trae raya. Y este otro gris. Que miren qué bonitos colores. Y uno azul. Este azul fuertecito. Me los voy a estar midiendo. A ver si me entran. Se ven muy chiquitos. Creo que ordené la talla más grande que había. L. O sea, este es un L. Y mide dos cuartas. Vamos a ver qué tanto se estira. A ver si da de sí. Como dice no. Y aunque dé de no. Ya saben mi logo. Mi logo. Mi moto. Aunque dé de no. Lo vamos a tratar de subir. Tiene aquí como una costura en la pompa. No sé si puedan ver. Creo que esta es la parte de atrás. Aquí tiene como una costura. Como material diferente. Como las fajas. Como para que refuerce. Este color me encanta. Está bien bonito. Me gustó mucho este también. Ok. Uno. Dos sets que ordené. Vienen de dos piezas. Y uno de ellos. Bueno. Ahorita se los voy a estar mostrando cada uno. Cómo se ve puesto. Pero quería decirles que son. Como viene con su sostén. Su bra. Su qué es. Sports bra. Eso. Su sostén para hacer ejercicio. Y muchachas. La calidad. Estoy. Estoy sorprendida. Y miren. Este set es de tres piezas. Y no sé si han visto que se está usando mucho este material. Que es como para disimular la celulitis. Que me encanta. Y viene como con unos cortecitos bien padres. La verdad se me hacen bien padres estos sets. Les digo. Ojalá y. A ver si me queda. Pero. De verdad. Me gustan. Como si vas a hacer ejercicio al gimnasio. Y este material. Está padrísimo. Este es el de la chamarrita. El pantalón. Pues. El material. Sí se ve bien padre. Este sí viene como más amplio. Pero la chamarrita. Aquí ajusta muy bien. Pero de aquí no aprieta tanto. Como los otros. Este es del otro set. Que. Miren de la pompa. Como viene. La parte de atrás. Para que. Se te pare más la pompa. Y este otro. Cachito de aquí. Como reforzado. Que padre. O sea. Me gusta. Y este es el. Bralet. Que no se llaman bralets. Que se llaman. Ok. Sports bra. Se me pasa. Y de la parte de atrás. Viene así. Reforzado. Para. Este. Meter todo. Y trae su esponja. Vamos a medirnoslos. Y ahorita regreso. Ok. Quiero que vean este. Qué bonito. Se ajusta. Muy bien. A lo mejor va más para abajo. O qué onda. La verdad. Me gusta mucho. Siento que. Aprieta todo en su lugar. Las tiras están bien gruesas. Estoy encantada. O sea. Hagan de cuenta. Que es una faja. Puse mis tenis. Para andar descalza. Porque está. Frío el suelo. Pero hagan de cuenta. Que es una faja. Bien apretada. Pero está bien cómoda. Bien cómoda. Miren muchachas. Antes de cambiarme. Les quiero enseñar. Esta chamarrita. Que también es de ahí. Pero me encantó. Trae sus bolsas. Estas chamarras. Sí las agarré. Más grandes. Para estar. Más cómoda. Hasta con este set. Se ve. Padre. Se ve muy. Se ve muy bonito. Combina bien. Si quieren agarrar estas mallas. Como para usarlas. La verdad. Se las recomendaría. Porque traen una presión. O sea. Aquí. Ajustan. Muy. Muy bien. No solo para hacer ejercicio. Pero para usarlo. Todos los días. Como. Una. Unas mallitas apretadas. 100% recomendadas. Muchachas. Me encantó. Me encantó. No se transparenta. En lo absoluto. El top. Yo enamorada. No se me arruga aquí. De verdad. Este. Este set. Lo tienen que agarrar. Muchachas. Déjenles enseño. Este. Es un vestido. Pero. Me quedó. Un poquito apretado. Miren. Las. Las mangas. Tienen como. Este detalle aquí. Es un blazer. Pero. Me lo puse abajo. Más bien. Arriba. Del set que traía. Se me hace bien. Bien elegante. Necesito plancharlo. Y buscar una ocasión especial. Donde usarlo. Está de lo más. De lo más. De lo más. De lo más bonito. Muchachas. Yo creo. Ya saben. Que. Ahí en Runway. Hay un montón. De. Este. Como. Pijamas. Ropa. Para dormir. Y miren. Yo agarré esta. Ya se acerca. El día de San Valentín. Así que. Ya saben. Para estar festivas. De Navidad. Ahí compré. Pero. Ahora. Les digo. Se acerca San Valentín. Y esta se me hizo. Bien bonita. Rosita con. Rojo. Bien festiva. Para. Las que quieran pasar. Y agarrar esta. Aparte les digo. Bien económica. Me gustó mucho. Viene bien larga. O sea. Como yo la traigo. Como hasta acá arriba. Pero si viene. Viene amplia. Muchachas. A lo mejor saben. O a lo mejor no. Que. Me encanta vestirme. De diferentes estilos. Miren. Esta blusa. Me gustó. Para usarla así. Con unos jeans. Y con botas vaqueras. El color me encantó. Ya saben que este es uno de mis colores favoritos. Aquí le puedes ir ajustando más. Como tú quieras. No encontré mi cinturón. Pero. Este. Así se ve muy padre. Tiene un cierre aquí. Me gustó mucho. 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 Y agarré unas chamarras. Para combinar con este estilo. Esta blusa se me hizo bien padre. Agarré otra. Que también quiero combinarla así. Ahorita se las enseño. Miren. Esta es la chamarra que les digo que. Yo estoy bien loca. Un día me van a ver con tenis. Otro día con chanclas. Y otro día con gorra y botas. Yo creo que ya saben eso. Este. Esta chamarrita. Desde hace mucho que la vi en la página. Y. Miren. Lo que me gusta es de que está toda así. Toda por dentro así de borreguito. Y el estampado se da como. O para usarse así. Para usarse con botas. Media. Vaquera. La verdad se ve. Se ve padre. Para. Si vas a usar algo vaquero así. Para el tiempo de frillito. Tiene el borreguito aquí en la parte de arriba. Muy bien. Muy bien esta chamarra. Tengo otra que me gusta mucho también. Muchachas. Esta chamarra me gusta mucho. Creo que es mi favorita. Bueno. La otra también me gusta. Pero más que nada. Esta es como una blusa. No es tanto chamarra. Es más delgadita. Que nada más tiene esto aquí de este adorno. Pero no. No crean que todo es así. Es delgadita. Pero. Siento que está bonita. Va muy bien. Como que te sientes la doña con esta chamarra. No. La dueña de la novela. ¿Se acuerdan? La dueña. Tendría sus botas. ¿Era lucerito o no? ¿Quién era? No me acuerdo. Pero. Sí. Se las recomiendo también. Está bien padre. Ok. Ven que les dije que había agarrado unas blusas bonitas. Que me gustaban como para este estilo así. Bueno. Pues este está bien padre. Y aparte. Trae como aquí para ajustarse. Y te lo ajustas. Como si fuera tipo peplón. Te queda aquí. Eh. Y la manguita. Sí. Ven. Esta parte de aquí. Bien bonito. Y aquí. Pues no tiene manga. Me gusta el estampado. Creo que es de los más bonitos. Para. Este estilo. Y aparte. Como ya se va a venir. Bueno. Todavía faltan unos meses. No. Pero para el verano. Bueno muchachas. Hay personas que les gusta este estilo. Y hay otras que no. A mí en lo personal. Me gusta. Se ve. Se ve bonito. Le da otro toque a tu. A tu. A tu atuendo. Le da otro toque a tu outfit. Y este. Quise agarrar esta. Chamarra de. Como de vaquita. Se está usando mucho este estampado. Y me gustó como para este estilo. Como cuando me ponga botas. Así. Este. De esta chamarra. Déjenme la miedo. Para que vean. Y allá. Tengo otras que. Les anduve echando ojo. Desde hace mucho tiempo. Y todavía están en la página. Para que. Si las van a agarrar. Apúrense. Antes de que. Se agoten. Esta tiene gorro. Igual si no así. De cualquier otra forma. La puedes usar. Y está. Está bien padre. A ver. No. No trae bolsas. Pero está bien gruesita. Saben lo de. La vaquita. Pues por las botas. Les digo. Igual con otro estilo. También. Queda muy bien. Pero. Ay. Está tan bonita. Creo que tienen diferentes estilos de esta. Pero. Se me hizo. Se me hizo bien padre. Con tenis. También. No. No es. O es dálmata. ¿Qué será? Es dálmata. O es vaquita. Según yo. Es vaquita. Quiero enseñarles esta ternurita. La otra vez. Vi que mi hermana traía un set de estos. Rosita. Se le miraba bien bonito. Y aparte bien calentito. Se miraba bien cómoda. Así que. Cuando hice mi orden. Tenía que agarrar uno de estos. Miren. Es todo de. Así de teddy bear. Que le llaman. Quería ver la calidad. Para pasarles el chisme a ustedes. Me encanta. Está tan bonito. Tan bonito. Ah. Me encantó. Está bien calientito. Tiene su elástico. Aquí cabe lo mucho y lo poco. Y. Cero transparente. Y. Igual para salir. O para andar en la casa. También. Pero para salir. Se están usando estos. Así. Gruesitos. Y les digo. Para el frío. Van muy bien. Muchachas. Hemos llegado al final de este haul. Pero quería mostrarles esta blusa. Que está preciosa. Nada más que sí está. La manga está ampona. Y de. Como del brazo. Para abajo. Flaquito. Está tan bonita. Igual. Se me hizo bonito. Como. Usarlo con botas. O a lo mejor. Con un pantalón de palazo. Así ancho. Y. Tiene. Tiene como unas tiras largas. Para cruzarse. Pero sí está bien escotada. De la parte de enfrente. Por eso no me la medí. A lo mejor con. Con una blusa abajo. Se miraría bien. O con un bralette. Como de encajito blanco. Se alcance a ver. Quería mostrarles. Estas. Botas. Que he visto. Que se están usando muchísimo. Y. No tenía. Nada de. De este estilo. Tengo unas. Blanquitas. Pero. Son de otro estilo. Estas son como. Abajo de la rodilla. Y. Están regresando. O sea. Se está usando muchísimo. Botita corta. De estas que van. Como a media pierna. Y otras que van. Hasta arriba. De la rodilla. Pero este estampado. Está. Muy bonito. Es como de. Cocodrilo. Y el tacón. Muy cómodo. Yo agarro. Número 40. Ahí tiene. En la página. La conversión. Si no estás segura. De tu número. Eh. Pero sí. Se me hicieron bien padres. También encuentras. Zapatos. Pues. Económico. Pues nada muchachas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá y les gustó. Las prendas. La verdad. Yo quedé encantada. Con todo. Con todo. Esta me encantó. Nada más que. No me cierra bien aquí. Pero todo. Todo me gustó. Les dejaré los links. En la descripción. No olviden. Usar el código de descuento. Si van y compran algo. Chequen la página. Y si les gustó una que otra cosita. Ahí estarán los links. Muchas gracias por ver. Feliz año nuevo. Dios las bendiga. Que este año sea mucho mejor para todas. Las quiero mucho. No olviden seguirnos en el canal de vlogs. En la descripción estará. Por allá les comparto un poquito más de mi vida. Mi familia y toda la cosa. Así que las veo por allá. Bye.